tenemos un final y esto es el final feliz padre avanzamos con este tema algo que dice que suena y y y y La vida arreglaba, mi mujer, mi mujer, me llevaba, me lloraba, me lloraba, me lloraba, me lloraba, me lloraba, yo estaba morrón, y me amanece de embarazo, yo estaba morrón, y me amanece de embarazo. Música 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 Música